Sí, buenos días. ¿En qué están, niños? Estamos trabajando sobre la chihuaza y sobre la hacienda. ¿Qué están haciendo? Cuénteme. Estamos acomodando el antes y el después de cada móvil, o sea, de cada de la hacienda y la chihuaza. Es un buen, bonito trabajo, ya que nos gustaba como era antes y la naturaleza de antes. ¿Qué han visto en esta hacienda ustedes? Mucha naturaleza. Mucha naturaleza, aunque está contaminada, aunque está muy contaminada, porque ya la gente gusta mucho la droga y demás. ¿Y cómo lo están expresando? Cuénteme. Pues... ¿Lo estamos expresando sobre fotos? Sí. ¿Qué fotos? Como antes, primero empezaron los indígenas, después estaba todo muy limpio, después empezaron a cultivar, el aire estaba súper limpio. Aquí están cultivando el trigo. Sí, el aire limpio. Y acá ya empezaron a trabajar y aquí pues las aguas estaban muy limpias. Y ahora pues la gente ya vive en la calle, tenemos el país muy sucio, ya la hacienda se está cayendo por tanta contaminación. Aquí podemos ver muchas protesta, ahora el aire está contaminado de humo y pues casi ya no hay naturaleza porque estamos haciendo casi. Ah, eso está muy bien. Y ahora la hacienda está muy destruida. Bien, ¿qué se llevan de este lugar? Porque ya nos vamos a ir. ¿Cómo lo vieron? Sí. Muy bonito porque hay mucha influencia, aunque ya la están descubriendo la naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto? Nosotros queríamos de no botar basura y que construyamos otra vez nuestra hacienda. A verla en la hacienda y puedes cuidar la naturaleza aún más porque la naturaleza es precioso. Bueno, me parece bien. Bueno, nos vamos a ir ya de este sitio. Recojamos.